Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Ana Zavala. Bienvenidos a nuestro ayuno de 21 días. Estamos agradecidos por que ustedes están aquí. Vamos a dar para dar este mensaje. Padre, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado. Yo te pido que tú nos llenes de tu gracia, de tu favor y los corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Este, yo quiero entrar a, porque yo sé que el ayuno para muchos ha sido muy difícil. Para mí el ayuno, hace un poco tiempo hice un ayuno que fue para algo que yo quería quebrantamiento en mi vida. Y antes yo hacía los ayunos a la mitad. Yo tenía este, la excusa de que, ah, pues ya, hoy voy a hacer el de seis a seis, mañana voy a hacer el de Daniel. No te, no me, no me decidía a hacer un ayuno, ah, dedicada. Yo más o menos me brincaba. Y, y este ayuno que yo hice últimamente, yo dije, no, yo me voy a comprometer a este ayuno hasta que haya quebrantamiento en mi vida. Y yo lo decidí en mi corazón. No importa cuántos días iba a durar, yo lo iba a hacer hasta que yo veía la mano de Dios en mi vida. Ah, y algo hermoso quedó. Yo estaba como en una nube, ah, como si no pudiera ver el bien. Y yo no me daba cuenta hasta después de que acabé mi ayuno, yo noté que yo podía ver claro, yo podía ver, este, realmente lo que estaba pasando en mi vida. Escuchaba la voz de Dios, este, más clara. Ah, no había confusión y había mucha revelación que el Señor me estaba dando en mi vida para que yo arreglara. Ah, entonces, yo sé que este ayuno es difícil, ah, para muchos de nosotros, pero yo les, ah, motivo a que se comprometan, que ustedes hagan lo necesario, estén bajo la cobertura de, de aquí de la iglesia, y vamos a lograrlo juntos. Este, quiero entrar a esta palabra. Ah, vamos a hablar hoy de Mateo 5, 31-37. Dice, ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero, yo digo que un hombre que se divorcio de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados, se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les ha hecho el Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del análisis. Esa palabra, mientras yo la estaba leyendo, me hablaba mucho del compromiso. Nuestras palabras tienen peso. Nuestras palabras no pueden estar en un sí, en un no. Tiene que ser, lo que tú dices tiene que ser. La palabra es una esencia de Dios. Nosotros respirar y hacerla así. Esa es la palabra de Dios. Eso es Dios en nosotros. Y a nosotros decir palabras estamos dando parte de nuestro aire. Tiene peso. Entonces cuando nosotros decimos, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, lo juro por cualquier cosa. Y no se hace. ¿Qué estás diciendo de ti mismo? ¿Qué estás diciendo tú? Esta palabra está hablando de la responsabilidad y del compromiso que nosotros tenemos al decir palabras. Hay un versículo que dice que no hables por hablar, porque cada palabra que sale de tu boca, tú serás juzgado. Entonces esto está diciendo, tenemos que ser bien comprometidos a lo que nosotros vamos a hacer. Si yo digo sí, yo voy a estar ahí. Si yo digo que no, eso no va a ser. Entonces esto va a traer aún responsabilidad, va a traer favor, va a traer gracia. Se imaginan que todos los cristianos caminaran así, nuestro testimonio sería aún mayor para el mundo. Entonces yo sé que tal vez es algo difícil. Yo antes me trepaba en un cerco que decía, no se crucen. Y yo me pasaba. Y yo al hacer esto, yo estaba diciendo, no importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y esto no puede ser con esto. Tenemos que ser serios a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Entonces les hago esta invitación a que analicen su corazón, analicen si llega algo que el Señor les está diciendo. En qué se han comprometido, en dónde está su corazón, en las palabras que hayan dicho. Para que el Señor nos pueda alinear, para que podamos ser en justicia delante de Él. Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Yo te pido por cada persona que está viendo esto, no es una coincidencia, no es solo porque lo están viendo. Padre, tú tienes un propósito y un llamado. Padre, yo te pido que esta palabra resuene en sus corazones, que esta palabra les hable. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por esta invitación. En el nombre de Jesús. Amén.